Arturo, entonces el saque de banda se realiza cuando la bola cruza por completo la línea de banda. ¿Está bien? Lo realiza un jugador del equipo contrario al último que tocó el balón. También lo realiza con las manos en la misma zona donde el balón cruza la línea. ¿Estamos bien? No, 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 eso ya, eso ya, no me confunda, ya me lo había explicado. Primero, la banda. Yo he visto que las bandas tocan en la mitad del partido, en el medio tiempo. Y además, faltan dos cosas. Y Arturo, ¿no estamos hablando de música? ¿A dónde ponen los instrumentos? ¿Y a dónde está la meta? Usted me pidió que le enseñara de fútbol, ¿verdad? No hay música. ¿Y a dónde está la meta? Vea, estamos hablando de que esta es la línea de banda y esta es la línea de meta. Saque de banda, saque de la meta. Vea, ahí es donde está el enredo. Usted me dice, entonces, que saca la banda y aquí la mete. Y entonces, ¿qué hace con la bola? ¿La saca o la mete? No le estoy explicando eso. Bueno, entonces explíquemelo, la posición avanzada. Adelantada, Arturo, no es avanzada. A la dos. Bueno, pero está bien, yo le explico, vea. Una posición adelantada es cuando el jugador está más cerca de la línea de meta. Esta es la de meta, ¿está bien? Más cerca de la de meta que el balón o que el penúltimo adversario. ¿Eso sería el jugador? ¿Cuál aniversario? ¡Adversario! Ahora yo me tengo que aprender el aniversario, el que toca la bola. ¿Para qué hacer eso? El adversario es el último jugador del otro equipo. Todo le canta cumpleaños con la banda. Ahí, para eso era lo de la banda. No, así no se puede.